¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a Noticiete, esta es su segunda emisión. Iniciamos de inmediato con el acontecer nacional. El cuerpo de una mujer envuelto en sábanas fue localizado esta mañana en San José, Pinula. Es nuestro compañero Marvin García quien nos tiene la información. Adelante. Bomberos voluntarios de San José, Pinula han sido alertados a la aldea San Luis, Puerta Negra, donde han localizado dentro de una bolsa negra el cadáver atado de pies y manos de una mujer con señales de violencia. Se ha dado este hallazgo, lo que sí han manifestado investigadores de DEIC, de la Policía Nacional Civil, que por la forma que fue tirada o abandonada esta persona, se trate de un ajuste de cuentas entre pandillas o las famosas mujeres planchas, como le conocen, dentro de las pandillas. Es decir, que le ha fallado a la pandilla o se ha quedado dinero con la extorsión. Situación que se mantiene en desarrollo. La investigación se dio esta noticia del hallazgo de este el cadáver de una mujer envuelta en este nylon negro que está atado de pies y manos. Es la una de la tarde con tres minutos. Gracias por estar en compañía de Noticiete, el noticiero de los guatemaltecos. Y precisamente hablando de este tema, en breve les tendremos más información al respecto, ya que el aparecimiento de cadáveres envueltos en diferentes sectores del país se está convirtiendo en algo prácticamente cotidiano. ¿Cuáles son las estadísticas de este tema? Es nuestro compañero Alejandro Esquite, quien a continuación nos ha preparado una nota. Adelante. Según datos del Ministerio Público, al menos cuatro personas por mes en lo que va de 2022 han sido localizadas sin vida con una particularidad y es haber sido encontradas envueltas en sábanas, bolsas de plástico o costales. A continuación, las declaraciones de Juan Luis Pantaleón, portavoz de la institución. En el caso de personas localizadas que se encontraban en bolsas de nylon, se reporta un total de 11 escenas procesadas. En el caso de personas envueltas en sábanas, se reportan 10. Y en el caso de personas encostal o amarradas, dos y una respectivamente, para un total de 24 escenas procesadas. De esa cuenta, el mes de mayor incidencia es el mes de marzo, posteriormente abril y mayo, con ocho y cinco casos respectivamente. De esa cuenta, el Ministerio Público continúa realizando las investigaciones en cada uno de estos casos para poder esclarecer los hechos de manera pronta y efectiva. Dentro de estos datos también se encuentran las osamentas y los restos humanos que han sido localizados en el asentamiento Luz de Cristo, en la zona 12 de Villanueva. Esto a raíz de la búsqueda de una pareja de payasos que continúa desaparecida en nuestro país. Policía Nacional Civil aprehendió a un guardia del sistema penitenciario de quien un privado de libertad trató de escapar. Y para retenerlo, le disparó e hirió. Marvin García con los detalles. La Policía Nacional Civil detuvo a eso de las 23 horas con 40 minutos a un custodio del sistema penitenciario. Esto a raíz de que un reo, quien iba a ser trasladado esa hora de la carceleta de Torre Tribunales para el preventivo de la zona 18, intentó darse a la fuga. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando inicia a correr y a escapar el reo, pues el custodio, al no darle alcance, porque le llevaba a una cuadra de distancia, pues él optó con dispararle al cuerpo a este recluso, tratándolo de detener. Sin embargo, una de las esquirlas le llegó al cuerpo y él estaba desangrando. Esto asustó al reo y se detuvo. De esa forma lograron detenerlo y evitar la fuga. Sin embargo, a la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil determinaron a capturar a esta persona. El custodio se trata de Juan José Gálvez, de 31 años, mientras que el reo que resultó herido se trata de Jeffrey Pinto Pérez o Jeffrey Omar Vázquez Leonardo. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, en su reporte, da cuenta de que el custodio indicó de que para evitar la fuga de este reo, quien iba a ser trasladado, como repito, al preventivo de la zona 18, a eso de las 11 con 40 minutos de la noche del día de ayer, 23.40, pues ellos estaban tratando de subirlos al camión que los trasladaría para el preventivo de la zona 18 cuando él determinó darse a la fuga. Y ahora, únicamente de esa forma pudieron detenerlo y evitar la fuga de este reo. El guardia de estado pertenciario ha prendido por este suceso será escuchado en la noche por el juez de turno. Es nuestro compañero Hugo Morales quien nos informa. Adelante. En el juzgado de turno se nos ha proporcionado la información que en horas de la noche será la primera declaración de Juan José Gálvez de 31 años, agente del sistema penitenciario detenido por Policía Nacional Civil la madrugada de este lunes 13 de junio en las afueras de Torre Tribunales al momento que accionó su arma de fuego para evitar que un privado de libertad escapara cuando se encontraban sobre la novena avenida del centro cívico. Entonces, el privado de libertad con una herida por arma de fuego se fue trasladado a un centro asistencial por parte de un cuerpo de socorro y en el caso del agente del sistema carcelario fue detenido y consignado a los tribunales de justicia porque la misma normativa establece que ellos no están facultados para accionar un arma de fuego. Entonces, él hizo todo lo contrario que establece la normativa del sistema carcelario y de esa cuenta fue detenido por parte de Policía Nacional Civil y consignado a los tribunales de justicia y en horas de la noche de este 13 de junio será su primera declaración ante juez competente para poder resolver su situación legal y él puede explicar qué lo motivó o si bien él tiene instrucciones o las autoridades le han dado instrucciones para poder accionar arma de fuego cuando un privado de libertad escapa de la custodia de ellos o por qué motivos esta persona estaba escapando. Todas estas situaciones, todas esas inquietudes son las que se deben responder en hora de la noche de este lunes en el juzgado de turno para poder resolver de la mejor manera la situación legal del agente del carcelario Juan José Gálvez de 31 años. El delito que se le podría imputar por parte del Ministerio Público sería el de lesiones leves o graves. Todo depende de la herida que tenga el privado de libertad que fue quien recibió el impacto de bala por parte del sistema carcelario al momento que acciona su arma de fuego evitando que esta persona pudiera escapar de su custodia la madrugada de este lunes en las afueras de la Torre de Tribunales. Y en más información, en México un comando armado robó varios contenedores cuya carga estaba compuesta entre oro y plata. Es Pati Montesinos de Noti 13, Chiapas, quien nos reporta precisamente desde el vecino país. Buenas tardes, Pati, adelante. Eli Recinos, te saludo desde México. También saludo a todo el auditorio de Noti 7 allá en Guatemala. Te comento que gran indignación está causando la delincuencia aquí en nuestro país, específicamente en este caso en el estado de Colima, en donde reportaron el robo de 20 contenedores, en donde contenía plata, oro y zinc, los cuales lograron sustraer mediante una operación que duró de 8 a 10 horas. En este lugar, los presuntos delincuentes amagaron en primera instancia al guardia de seguridad para posteriormente someter a las coordinadores del patio que se encontraban laborando en el lugar. Esto al momento de este suceso, mientras cuatro choferes de trailers también fueron privados de su libertad momentáneamente. De acuerdo con la versión oficial, los trabajadores fueron incomunicados e ingresados al cuarto del velador para evitar que dieran aviso de lo cual ocurría en esos momentos en ese lugar. Posteriormente, los sujetos armados cortaron con equipos especializados los candados y dispositivos de seguridad de varios contenedores. Están buscando precisamente la recuperación de este material y también están buscando esclarecer si hubo alguna persona que les diera información desde el interior de este puerto y que les diera mayor información para que pudiera llevarse a suscitar este robo de esta magnitud. Hasta aquí mi reporte. Regresamos con ustedes. Efectivamente, y es que se tiene una actualización acerca de tres hombres que naufragaron en el lago de Izabal. Este percance ocurrió el pasado domingo, esto luego de que los hombres salieran rumbo a un partido de fútbol. Sin embargo, pues perdieron el rumbo a donde se dirigían. Esto ocasionó que permanecieran naufragados alrededor de seis horas hasta que fueron encontrados, esto pues alrededor de las 10 de la noche. En este caso, pues los cuerpos de socorro les dieron los primeros auxilios correspondientes y atención prehospitalaria, esto considerando de que los hombres sufrieron hipotermia por el tiempo que pasaron en este lugar. En este caso se habla que son alrededor de seis horas los que los hombres pasaron naufragados en la embarcación. Hasta el momento no se sabe el motivo por el cual perdieron el rumbo. Sin embargo, pues se le prestó la atención correspondiente y ya fueron llevados a un centro hospitalario para estabilizarlos y poder darles de alta. Estamos de regreso a Noticiete. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos más información y este día es extraditado a Estados Unidos. El guatemalteco Carlos Andrés Alberanga, alias El Patudo, es Marvin García quien a continuación nos presenta el reporte. Adelante. Y es que bajo fuertes medidas de seguridad, la Policía Nacional Civil Antinarcótica apoyando al sistema penitenciario desde la cárcel Mariscal Zavala trasladaron a la Fuerza Aérea Guatemala al supuesto narcotraficante Carlos Andrés Albarenga, Mejía de 57 años, alias El Patudo. Esto porque el día de hoy fue extraditado hacia los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Así es, este día la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y también agentes del Grupo de Acción Rápida, han apoyado al sistema penitenciario para trasladar al extraditable Carlos Andrés Albarenga Mejía, de 57 años, alias El Patudo, del centro carcelario Mariscal Zavala, zona 17, hacia la Fuerza Aérea en la zona 13 capitalina. Cabe mencionar que este hombre fue capturado en diciembre del año 2021 por parte de los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y guardaba prisión preventiva en este centro carcelario y ahora ha sido trasladado hacia la Fuerza Aérea, donde ha sido recibido por autoridades norteamericanas. Cabe mencionar que la Policía Nacional Civil lo ha detenido en diciembre del año pasado en el sector de Playitas, Morales y Zaval, porque hay una solicitud por los Estados Unidos, porque se les indica del delito de conspiración, distribución y producción para importar ilegalmente 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga alguna cantidad considerable de cocaína. Este presunto narcotraficante de Morales y Zaval era el principal cabecilla de poder trasladar desde Colombia toda la droga hacia El Salvador, Guatemala, posteriormente a México y con destino final a los Estados Unidos. A raíz de ello, pues también han indicado de que esta persona también están solicitando su extradición a los Estados Unidos por parte del Distrito de Colombia, donde fue trasladado el día de hoy el vuelo que salió desde la Fuerza Aérea Guatemala desde las 10 de la mañana. Seguramente usted o algún conocido ha recibido mensajes de texto en donde le dicen que es ganador de premios o también que le ofrecen trabajo. Mucho cuidado, por favor, no se deje sorprender, porque la mayoría de estos mensajes es para obtener sus datos y posteriormente robarle. Es nuestra compañera Luisa Velázquez quien ha preparado un reportaje al respecto. Los delitos cometidos por medio de las plataformas digitales cada vez son más frecuentes. Ahora, con tan solo dar un clic, usted puede ser víctima de los estafadores. Hoy en día se le conoce como robo de token. Anteriormente eran robos de sesiones en las computadoras. Y lo que consiste es que la persona hace clic en un enlace malicioso. Ese enlace lo lleva a un sitio que va a descargar ciertas aplicaciones y contenidos que van a permitir robarle completamente la sesión de la red social del usuario. Pero no solo las redes sociales se pueden obtener. Una vez que ellos tienen el control de la sesión, ellos, depende de lo que ellos hayan hecho en el ataque, pueden haber tomado el control completamente del dispositivo. Si la persona no tiene ningún antivirus, alguna solución que los pueda cuidar desde el punto de vista de ciberseguridad en su dispositivo, pueden tomar sesión completamente de él. Allí pueden obtener no solamente los datos bancarios, sino que pueden mantener un canal abierto con el dispositivo y saber todo lo que está haciendo el usuario. Ante esta situación, las autoridades del Ministerio Público ya toman acciones. Una de ellas es la creación de una fiscalía específica para ciberdelitos y cibercrímenes. No dar datos personales de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, porque esto es básicamente fácil de detectar que se trata de una estafa. Verificar los perfiles también de donde se comunican o si se está solicitando un empleo en línea, verificar de dónde proviene la información, cuál es la página oficial, que sean empresas reconocidas. También en los casos de estafas mediante encomiendas o paqueterías, estas empresas nunca le van a pedir que haga un depósito. Esto es un tema que se tiene que tomar en cuenta. Estas son las recomendaciones básicas que debe de seguir para no caer en manos de estos criminales cibernéticos. En cámara, Eduardo Coco reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. Y más información esta vez relacionada con el clima, a consecuencia de varias ondas del este, esta será una semana lluviosa y así permanecerá el resto del mes. Lourdes Arana nos informa desde el INSI Bume. Adelante. Así es, y es que se inició esta semana con una fuerte lluvia en varias partes del territorio nacional. Según la información brindada por el INSI Bume, esto se debe a una zona de inestabilidad en el área del Pacífico. Además, no se descarta que también en esta semana entre la frontera de México y Guatemala pueda formarse un sistema tropical. Esto vendría afectando la lluvia, tanto en horas de la tarde como también en horas de la noche. Además, se espera que entre jueves y viernes pueda ingresar un sistema fuerte de baja presión, lo que estaría afectando en gran parte el territorio nacional, no solo en la meseta central, sino también en el área del Caribe. Y en noticias internacionales siempre relacionadas con el clima, una tormenta acompañada de granizo hizo que cayera un techo de un supermercado que estaba, por cierto, abarrotado de personas. ¿Qué sigue es esa, güey? El techo de un supermercado en Benito Juárez, en el sur de la Ciudad de México, se desplomó a causa de la acumulación de granizo que cayó. Según informó el alcalde del municipio, se logró evacuar a unas 200 personas y solo una resultó con lesiones leves al salir del establecimiento. En estas imágenes que tiene en pantalla, se puede observar que distintos productos quedaron esparcidos, mientras que parte de la estructura metálica yace en el suelo. Desde la alcaldía aseguraron que Protección Civil y los equipos de emergencia brindaron atención y apoyo a los residentes durante la fuerte granizada, que según aseguraron, no dejó daño. Tenemos una actualización informativa. Gracias por estar en compañía de Noticiete. De enero a mayo, las autoridades mexicanas confirman la localización del menos 37 cuerpos de migrantes que murieron buscando pasar de forma irregular a la frontera con Estados Unidos. Nuestro compañero Daniel Coyín nos informa. Justo nuevamente de saludarle. De enero a mayo, el grupo Beta del Instituto Nacional de Migración recuperó 37 cuerpos de personas migrantes que perdieron la vida en su intento por llegar a Estados Unidos. Los sucesos ocurrieron en Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Veracruz. El reporte indica que 33 se ahogaron debido a la fuerza de la corriente, la profundidad y las bajas temperaturas del río Bravo en los estados de Coahuila y Tamaulipas. Cuatro más perdieron la vida por diversas causas en las entidades de Veracruz y Baja California. 22 no portaban identificación y 15 eran originarios de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba, Perú, Venezuela y México. Por género, cinco eran mujeres y 32 hombres. Se realizó la comunicación correspondiente con las sedes consulares de cada país para iniciar con el trámite correspondiente de retorno de los cuerpos. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar informó Daniel Coyín. Y más información, entre la noche del domingo y madrugada se dieron dos accidentes de tránsito en dos departamentos diferentes que dejaron el saldo de dos fallecidos y un herido. Nos reporta Walter Más desde Altavera Paz y Alex Rodríguez desde Jalapa. Se registró accidentes de tránsito involucrados un vehículo tipo automóvil y una motocicleta. Ambos colisionaron por razones no establecidas con el saldo fatal de un fallecido y un herido. Estos se conducían en el vehículo de dos ruedas. El incidente vial se registró en el kilómetro 185 Ruta Las Verapaces. En el lugar se presentaron los bomberos voluntarios de la 82 Compañía para brindarles los primeros auxilios. Sin embargo, el piloto de la motocicleta ya no contaba con signos vitales. Mientras tanto, su acompañante resultó con politraumatismo general. En estado delicado, fue trasladado a un centro asistencial de la cabecera departamental. Es importante señalar que el conductor del automotor fue capturado por los elementos de la Policía Nacional Civil conducido al juzgado de paz local. El fallecido y el herido no fueron identificados, indicaron las autoridades correspondientes. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mas. Las constantes lluvias en Jalapa también han causado problemas en la cinta asfáltica, lo que ha ocasionado que un vehículo en marcha atropellara a un motorista, el que falleció en el lugar. Benfer Arana con el detalle. En efecto, los bomberos voluntarios de la 44 compañía fueron alertados a lo que es el kilómetro 90, con rumbo a lo que es el San Arate, donde se nos informaba que una persona había sufrido un accidente. Al llegar al lugar, se pudo constatar que esta persona, según curiosos en el lugar, informaban que había sido atropellado por un vehículo de características desconocidas, el cual, la persona fallecida se trata de Heider Eleazar Marroquín Ramos, de 26 años de edad, quien esta persona se conducía a bordo de una motocicleta color blanco. La misma persona se pierde la vida a causa de politraumatismo general, así mismo cuenta con fracturas expuestas en diversas partes de las extremidades inferiores y superiores. Al tanto de la escena se queda lo que es la unidad de la Policía Nacional Civil, y así se remitirá esta persona que pierde la vida en la situación del transporte hasta su vivienda. En más información, hoy se inició el proceso de gradación de capacidades para los candidatos a Procurador de los Derechos Humanos. Desde el Congreso de la República nos reporta Karen Juárez. Desde el Congreso de la República, donde en este momento avanzan las grabaciones de los candidatos aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos, la mecánica que se aprobó por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República fue que los candidatos iniciaran las grabaciones este lunes 13 de junio para conocer cuál es el plan de trabajo que tienen previstos de momento de llegar a ser electos. Este día estarán pasando 18 candidatos y luego el miércoles continuarán las grabaciones para luego este material ser trasladado a los congresistas que integran esta comisión y que se analice cada postura, cada plan de trabajo de los aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos y el que resulte electo para el periodo 2022-2027. Posterior a ello, la Comisión de Derechos Humanos evalúa otorgar las ponderaciones en la tabla de gradación para llevar a cabo así la calificación de cada uno de los aspirantes y posterior a ello integrar la terna que será enviada o presentada al Pleno del Congreso de la República para que se realice la elección final. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Y ante el aumento de casos de COVID-19, también aumenta la cantidad de personas que asisten para realizarse hisopados. Ahora también las pruebas se encuentran en farmacias, pero son avaladas por el Ministerio de Salud. Es nuestra compañera Jensi López que nos informa. ...de asistencia social, hasta el pasado 11 de junio la tasa de positividad se encuentra en un 6.69%. Es decir que durante los primeros 11 días de este mes se han practicado entre 1.758 a 9.723 pruebas de COVID-19 a nivel nacional, según lo que se ha reportado. Recordemos que la semana pasada la tasa de positividad alcanzó un 12%. En esa ocasión, las autoridades de salud le atribuyeron este incremento a la nueva subvariante de Omicron, que es más contagiosa, e indicaron que de cada 100 casos, entre 9 a 10 resultaban positivos. Es por ello que también hicieron un llamado a poder continuar con la implementación de las medidas de prevención. Otra de las inquietudes también que han surgido por parte de la población guatemalteca es si es posible poder adquirir las pruebas de COVID-19 en farmacias. Ante ello, las autoridades de salud han informado a través del Departamento de Comunicación Social que no están autorizadas las ventas de pruebas de COVID-19 en las diferentes farmacias. Únicamente si usted desea practicarse el hisopado, debe realizar a los diferentes centros de salud que han instalado las autoridades. En cámara, Mario Osorio, con este reporte de regreso, Estudios Centrales. Alarma en Venezuela al registrarse el primer caso de la viruela del mono en ese país. Tenemos los detalles. El gobierno de Venezuela reportó el primer caso de viruela del mono en el país. El caso se registró en un viajero procedente de España. El Ministerio de Salud anunció que el caso fue detectado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas. Según un comunicado, el paciente tuvo contacto con dos contagios en Barcelona. Al llegar a Venezuela y ante los indicios de que se había expuesto al virus, fue aislado de manera inmediata. Se practicaron los exámenes pertinentes y se realizó la toma de muestra, arrojando como resultado positivo con condiciones estables de salud. Las autoridades sanitarias venezolanas se encuentran haciendo un rastreo en la cadena de contagios para establecer un cerco epidemiológico, según indicó el ministro. Tenemos información de última hora desde Chiquimula. Lamentablemente, un hombre muere electrocutado y un bombero estuvo a punto también de morir en el rescate. Nos informa Omar. Adelante. Un hombre perdió la vida al recibir una descarga eléctrica con cables de alta tensión cuando se disponía a cortar ramas de un palo de tamarindo en la aldea Sabana Grande, Chiquimula. El hombre fue identificado como José López, de 53 años de edad, más conocido como Chepe el Guerrillero, quien salió de su casa y se trasladó a una vivienda vecina a cortar las ramas de un árbol de tamarindo, cuando en cuestión de segundos hizo contacto con un cable de alta tensión, provocando que sufriera una fuerte descarga eléctrica, lo que le causó la muerte en cuestión de minutos. Cuando movió la rama, como el agua es conductora, cuando movió la rama, salpicó el cable y ahí fue donde se le vino toda la recarga a él y definitivamente lo que duraría, tal vez unos dos minutos, creo yo. Lleva un voltaje exagerado que lo puede jalar a uno en cualquier momento. Cuando los socorristas procedían al rescate, el bombero de Onel Flores logró sobrevivir a una caída del árbol, presentando golpes y laceraciones en varias partes del cuerpo, todo esto ante la mirada de vecinos y compañeros bomberos, quienes corrieron de inmediato para auxiliarlo cuando impactó aparatosamente contra el piso. Gracias a Dios estoy aquí contándolo. Tiene algunos vasbuños ahí. Tengo que mostrar laceraciones, tengo golpe en mi pecho y me levanté la boca. Teníamos un poco de temor a hacer el rescate porque la rama es de un diámetro muy delgado. Gracias a Dios pudimos hacer el rescate y eso es lo que como bomberos nos satisface. La gente se está dando cuenta del trabajo de los bomberos. Y esto es real, no es la que solo hacerlo, es un riesgo que se corre. Pese a la rápida acción de los socorristas, debido a la fuerte descarga, lamentablemente el hombre falleció casi de forma inmediata. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiqui. Estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeció al presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yematey, por su apoyo en la guerra que libra con Rusia. Una llamada muy emotiva del presidente Zelensky, dándole las gracias a Guatemala por ser uno de los países sino el único de Latinoamérica, sí la voz de Latinoamérica y el Caribe, en los foros como Naciones Unidas y la OEA, en donde la petición, por ejemplo, de Guatemala en la OEA de que se expulsara la misión rusa de observación de la OEA fue apoyada por 25 de los 30 países presentes, cinco abstenciones. De ahí en las Naciones Unidas nosotros encabezamos también la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de la invasión de Rusia. Y hablábamos con el presidente Zelensky ahorita que esperamos que se termine pronto la invasión, ellos van a necesitar una fuerza de trabajo, especialmente en construcción. Y me estaba hablando de que pusiéramos el protocolo para evitar las visas entre los dos países. Nosotros fuimos uno de los primeros países en recibir a ucranianos de los cuales, pues, algunos se quedaron aquí, otros con la entrada aquí lograron visas humanitarias en otro país, especialmente niños y jóvenes, y están muy contentos. Incluso me invitó a ir a Ucrania a ver con propios ojos la destrucción que han ocasionado y le acepté. Ya los cancilleres se pondrán de acuerdo en fechas y todo, pero han sido muy pocos los presidentes que han ido a Ucrania a demostrar su apoyo. La misión, nosotros teníamos un consulado honorario en Ucrania, el cual fue bombardeado la semana pasada. Asesinaron al socio del consulado honorario y destruyeron la casa donde estaba el consulado honorario Guatemala, lo cual lamentamos muchísimo. Me gustaría ir a Ucrania y que pudiéramos poner la bandera de Guatemala como un símbolo de que ahí estaba nuestro consulado y que fue bombardeado por las fuerzas rusas. Hay y seguiremos haciendo lo posible porque se instaure un tribunal especial internacional para que principien a ver los crímenes de guerra que se han cometido. Y fue una muy amena charla y vamos a ver en qué más podemos ayudar a Ucrania en este periodo que les está tocando vivir. El viaje del Papa Francisco a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur del 2 al 7 de julio fue pospuesto de forma indefinida debido a la dolencia de rodilla del pontífice de 85 años. Así lo informó el Vaticano este viernes. En un comunicado se informó que el aplazamiento se hizo con pesar a petición de los médicos del Papa que le han estado tratando por una rotura de ligamentos en la rodilla. Esta afección le ha obligado a utilizar una silla de ruedas durante el último mes. La decisión se ha tomado para no poner en peligro los resultados de la terapia a la que está siendo sometido para su rodilla. El Vaticano no dijo si el viaje del pontífice a Canadá previsto para el 24 al 30 de julio se verá también afectado por su dolencia de rodilla. A pesar de ello, el Papa ha mantenido un programa regular de audiencias. El viernes tuvo cuatro audiencias, incluida una con la presidenta de la Comisión Europea. Es momento de hacer una breve pausa y para ello lo dejamos con estas imágenes que llaman la atención de todos los internautas. Esta tarde la selección guatemalteca vuelve a la cancha del Doroteo Guamuch cuando se enfrenta a República Dominicana en un duelo decisivo para ambos en la Liga Nacional de la CONCACAF. Luego de su empate en Santo Domingo, República Dominicana, la selección guatemalteca retornó el sábado al territorio nacional para reiniciar sus prácticas con miras al partido de este lunes frente a los dominicanos también, pero en el Doroteo Guamuche Flores. Primero se tuvo un Fan Fest que se realizó en el proyecto Gol o Centro de Alto Rendimiento CAR en la zona 15 de la capital guatemalteca en donde cientos de aficionados se acercaron para ver el trabajo de la selección guatemalteca y compartir con los jugadores. Y ya el domingo en la tarde, tanto la selección guatemalteca como la de República Dominicana realizaron el reconocimiento de cancha en el coloso de la zona 5, en donde el entrenador del seleccionado nacional realizó algunos cambios en la delantera del equipo guatemalteco, encabezada por Ricardo Jerez Figueroa en el arco, con línea de 4 en el fondo, Steven Robles por derecha, José Morales por izquierda, José Pinto y Gerardo Gordillo se mantendrán en el centro de la saga. Alejandro Galindo, que ha sido uno de los de mejor rendimiento en la selección nacional, sigue siendo parte del 11 de Tena, mientras que Rodrigo Sarabia y Carlos Mejía se integrarán al trabajo. Luis El Salamán Martínez podría ir como titular pegadito a Robin Rubín y vuelve Robin Betancur a ser del 11 de Tena. Hay que recordar que la selección guatemalteca disputará ya su cuarto duelo de esta Liga de Naciones, en donde perdió el primero, ganó el segundo y empató el tercero. Aún así, todavía depende de sus propios resultados para quedar como primero de grupo y con eso no solamente clasificar a la Copa Oro, sino también ascender en el escalafón de la CONCACAF. Este lunes a las 18 horas, la selección guatemalteca vuelve al terreno de juego y lo hará en casa en el Doroteo Guamuche Flores frente a República Dominicana. Usted lo podrá disfrutar desde las 5 de la tarde a través de Tele 11. Y para reconocer cuál es el ambiente que se vive ya en el Estadio Nacional previo a este gran partido, tenemos en directo a Héctor Morales con Alberto Andrino. Adelante, compañeros. Hola Eli, qué gusto saludarte a todos los amigos de Noticiete. Pues en efecto, para la alegría de quienes siguen el fútbol, hoy vuelve otra vez la selección de Guatemala a estar acá en el Estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores, precisamente en el duelo de la Liga de Naciones de CONCACAF. Esta es la cuarta jornada en donde Guatemala, pues ahora recibirá la selección de República Dominicana después de haber jugado el pasado viernes y haber obtenido un empate o un gol. Muchos están con la espera de que Guatemala pueda mejorar el rendimiento y que pueda tener una buena victoria hoy, que sin duda alguna lo metería otra vez en la pelea del primer lugar con la selección de Guayana Francesa, que ha tomado una muy buena ventaja y que ha dado la sorpresa. Por supuesto que la selección de Guatemala ha venido trabajando desde el día sábado que regresaron a nuestro país después de ese viaje al Caribe y después de eso, pues ya hicieron entrenamiento. El sábado por la tarde, el domingo por la mañana hicieron doble jornada. De hecho, aparte de eso, compartieron con el público en horas de la tarde en la FanFest que se hizo para tener ese contacto. Y aparte de eso, pues ya hoy por la mañana el estiramiento, el almuerzo a esta hora ya acaban de terminar y se preparan para tener un pequeño descanso y después la platica ya previamente para ese partido. Sin duda alguna que vuelve a estar otra vez la alegría, ese saborcito especial de tener a la selección nuevamente en su casa, este que es el Estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores para duelo tan importante, porque esta Liga de Naciones después continuará hasta en el mes de marzo del próximo año. Pero por el momento, por supuesto que se vendrá ese partido hoy a las 18 horas a través de la televisión guatemalteca. Nosotros estamos acá ya listos y preparados para llevar la mayor cantidad de detalles de lo que vaya a suceder con este duelo. Por supuesto que ha sido hasta el momento la información desde el recinto deportivo acá en la zona 5 capitalina. Imágenes de José Alberto Andino, Héctor Morales. Tenemos información de última hora. Localizan el cadáver de una persona en el río Las Vacas. Es nuestra compañera Jensi López con los detalles. Efectivamente, un macabro hallazgo se registró en el río Las Vacas. Específicamente nos encontramos ubicados en la calzada La Paz entre zona 6 y zona 18 capitalina. Hablamos del cuerpo sin vida de un hombre quien aún no ha sido identificado. Me encuentro con Carlos Hernández, portavoz de bomberos municipales. Carlos, buenas tardes. Coméntenos acerca de este hallazgo. Bueno, efectivamente, buena tarde. Pues varias personas que se encontraban recolectando leña en cercanía del río Las Vacas entre la zona 6 y zona 18, pues se sorprendieron ver el cuerpo flotando de un hombre. Por lo tanto, se avisó al 123. Inmediatamente una unidad con equipo de rescate llega a este río. Inmediatamente se procede a extraer el cuerpo hasta donde se encuentra la superficie. Debido a que esta persona ya tiene al menos unas más de 10 horas de haber fallecido y viajado en este lugar. Ya hay agentes de la Policía Nacional Civil para determinar las causas de la muerte de esta persona debido a que a simple vista no se puede observar que tenga signos de violencia. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, como podemos observar, ya se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil en el lugar. Ya coordonaron el área en donde se ha colocado el cuerpo sin vida de este joven. Lo que se ha logrado observar al momento del rescate de este cuerpo es que tenía por lo menos cuatro tatuajes. Uno de ellos se pudo distinguir al rostro de un payaso portando un arma de fuego. Por lo que preliminarmente se ha informado que podría tratarse de un presunto pandillero. Pero esto será un extremo que se deberá confirmar a través de las investigaciones correspondientes. De momento, este hombre aún no ha sido identificado. Pero algunas personas indicaron que la última vez que lo vieron con vida fue precisamente cerca de este perímetro el pasado fin de semana. De momento, se está a la espera de que acude al Ministerio Público para que levante el cuerpo y lo traslade hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en donde se establecerá su identidad y causa de muerte. En cámara, Mario Osorio, con este reporte de regreso, Estudios Centrales. Gracias por esta información y de esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Que tengan buena tarde y por favor precaución con las lluvias.